Siempre que tenemos algún tipo de desastre en el punto, la primera autoridad que tenemos aquí en la zona 18, soy uno de los vecinos afectados, siempre que tenemos cualquier inconveniente, el primero que viene es al alcalde Álvaro Barzú, del cual estamos bastante agradecidos porque siempre tenemos la ayuda de él. Tenemos algunos puntos críticos, pero se trabajó toda la noche, ahora yo si quisiera aprovechar, y que ustedes me hicieran el favor de transmitir, de que la gente, si no es cuestiones urgentes, necesarias, de emergencia, se abstengan de transitar en las calles para que nos permitan a nosotros una mejor posibilidad de trabajo. Tenemos toda la maquinaria de la municipalidad involucrada, todo el personal, todo el equipo de obras, de servicios públicos, de desarrollo social, tenemos habilitados todos los albergues, en fin, toda la gente está involucrada, directores, jefes, todo el mundo, como siempre ocurre cuando hay este tipo de crisis.